Cuando te conocí Deje todo yo por ti Para ver si tú me amabas Pero no, 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 no era así Lo que te importaba a ti El brillo que yo te daba Y por verte yo feliz Olvidaba hasta de mí Hasta la luna te buscaba Pero no, 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 no era así Lo que te importaba a ti El dinero que te daba Tú me saliste mala, 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 mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, 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 mala y cara Ay, ay, ay Compadre Gustavo Allá va Ay, Michelito Dale que te dio Súbelo, paluche Todo lo que había en mí Todo era para ti Te vivía quejando a gritos Y te fuiste por ahí Sin saber nadie de ti Llegaste con tremenda lipo Todo lo que había en mí Todo era para ti Te vivía quejando a gritos Y tú a la espalda de mí Dejaste todo, todo allí Gastando mi chelito en limbo Tú me saliste mala, 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 mala y cara Tú me saliste mala, mala, mala y cara Tú me saliste mala, 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 mala y cara Tú me saliste mala, 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 mala y cara Tú me saliste mala, 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 mala y cara Tú me saliste mala, 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 mala y cara Tú me saliste mala, 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 mala Gracias.